Envíe una imagen, quiero primero la de una esquina, que es en la salida a Santo Domingo, cerca del Triángulo, o de lo que es el espacio de entrada y confluencia de la calle Nueva, la Bienvenido, hacia Los Mártires, y luego la Antonio Guzmán. Me preocupó porque ahí ha habido un supermercado siempre, pero la característica que le veo es como si fuera un centro cervecero. Ahora, no lo vi abierto, espero que sea simplemente publicidad de la compañía cervecera. Está en el chamo, yo se lo mandé. Es justo ahí en el Triángulo, en la salida a Santo Domingo, en lo que es la confluencia del Parque de los Mártires. Donde está el monumento, eso. Ah, donde está el supermercado. El supermercado, pero no le veo letrero y lo que veo es que lo han pintado y tiene unas inscripciones de la marca de la cerveza. Ok. Y eso es una advertencia de que, cuidado, que se haya transformado, espero que sea el supermercado el que esté haciendo eso, y no que se esté transformando en un centro o en un bar. ¿Cuál es tu preocupación? Esa, que se incremente con un licor store en el frente, otro al lado, en ese tramo de entrada y salida, ese tipo de negocio. Yo creo que ya no aguanta más, porque eso genera mucha gente. Ahí hay dos licor stores. Entonces, yo creo que es improcedente. Está el triángulo y está el start. Ahí es improcedente que entonces se arme, que no sea el supermercado, que es lo que ha operado ahí. Es mi preocupación. Y algunos licor stores incluso están poniendo mesa para que la gente vaya a beber también. O sea, que no son como tal licor, sino son bares. Bares. Entonces, es lo mismo. Nosotros sabemos que no debemos de estar tomando o conduciendo. Y tenemos una puerta para que tú, desde tu vehículo, como si tú vas a comprar una comida, compres la bebida. A mí nunca nadie me va a ver cruzando por un lugar así. Nunca. Entonces, esa es mi preocupación y eso es una advertencia al alcalde, Alex Díaz, que quien tiene una comprensión muy exacta y vigila, que los alcaldes tienen la responsabilidad de la apertura de todos los tipos de negocios en el territorio del municipio. Lo dice dentro de sus obligaciones, la propia ley. Y también los departamentos que tienen que velar por estos espectáculos públicos, que es el ayuntamiento, medio ambiente, planeamiento urbano. En otro orden, y es el tema nacional, fíjense que cada cierto tiempo nos abordan con informaciones desde la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Pero es constante la posición que hasta yo diría que proviene de un departamento que lo único que hace es cambiarle la fecha y la imagen, como esta. Nos toca hoy, 19 de junio, y el listín diario trae consigo que la Comisión Internaamericana de Derechos Humanos emitió un informe sobre el desarrollo que tuvieron los países con relación a los derechos humanos en el 2023. En el mismo señaló que en República Dominicana aún persisten situaciones de discriminación racial y xenofóbica contra la persona haitiana o de descendencia de esa nacionalidad. De acuerdo a los establecidos en el informe, señala que aún existen situaciones en el país que limitan el ejercicio de derechos a la nacionalidad de Haití. ¿Qué decirle a los amigos de los derechos humanos? Que en todo caso, el único país que viola los derechos humanos en este lugar, en este territorio del Caribe, se llama Haití precisamente. ¿Por qué no dan el informe cómo se está comportando el pueblo haitiano en su territorio? Que es lo que debemos de estar vigilando y debemos de estar apoyando y tratar de sacarlo de esa debacle en que la han metido los políticos, ustedes mismos, los de los derechos humanos, que han volteado la cara para otro lado, para República Dominicana. donde no está la condición en ningún caso que ustedes establecen. Eso es un ataque directo a la moral y honra de un pueblo que ha sido sumamente solidario y ha cumplido al pie de la letra dentro de las obligaciones constitucionales y legales con la responsabilidad de preservarle a todos ciudadanos sin distinción el respeto a la dignidad humana, el respeto a la vida y acceso a lo básico. ¿Por qué ustedes no buscan las escuelas y la proporción de ocupación escolar de la nacionalidad haitiana, como ustedes dicen, República Dominicana? Y si se le exige un papelito, porque lo que está falto en República Dominicana para hacer cumplir los derechos fundamentales es que a los haitianos se les obligue a tener documentos. No a nosotros, que no tenemos nada que ver con el territorio haitiano. A nosotros no nos pidan ni nos exijan documentos de haitianos porque ellos tienen sus propias reglas. Y quien tiene la intención de fijar domicilio aquí, el Estado constitucionalmente le ofrece a través de migración la oportunidad a todos ciudadanos del mundo que intencionalmente venga a República Dominicana a permanecer aquí, a quedarse. Pero eso tiene sus reglas y cada ciudadano tiene que traer su pasaporte, su visa de entrada o de residencia o para hacer residencia y empezar el proceso mediante interior y policía y migración. no nos exijan que nosotros violentemos para complacer maledicencia e intereses foráneos porque ustedes son unos irresponsables abusadores que han debido de estar trabajando para restablecer los derechos fundamentales en Haití y no en República Dominicana. Váyanse a joder a otro lado. ¿Qué ganan con eso? República Dominicana es respetuosa de los derechos fundamentales y yo espero que las autoridades competentes y el Estado Dominicano les respondan a este grupo que siempre está cediando de mala forma a República Dominicana y no se le va a permitir. Aquí tiene que llegar el momento en que el Estado Dominicano fije una posición y les diga se me van de aquí a ustedes a los que están aquí en representación de esa comisión se me van de aquí que eso es lo que se merece ser echado de República Dominicana y no insistan en restregarnos a la cara lo que en Haití está pasando porque no somos Haití somos República Dominicana. váyanse a trabajar por esos derechos fundamentales que se están violentando cada segundo en esa pobre nación y a nosotros el deber de ustedes es protegernos que somos la única nación solidaria por encima de ustedes mismos como organismo de derechos humanos. Ustedes no cumplen con su rol. Vienen a chismear vienen a ponernos en dificultad moral. Fuera los derechos la Comisión Internacional de Derechos Humanos que no hace su rol a donde lo están necesitando que es en Haití que se están violando los derechos fundamentales República Dominicana lo que hace es que cumple con su constitución y las normas y el que quiera ser dominicano o venir a residir aquí tiene que traer su documento para que puedan cursar por los trámites que indica la ley de migración en la República Dominicana de lo contrario debe ser deportado debe ser echado a su país de regreso muchas gracias gracias Francis Rodríguez